Hola, yo soy Álvaro el Ebreliano y esto es Plantas vs Zombies Garden Warfare Vamos a hacer el siguiente episodio, creo que es el cuarto, sí es el cuarto, el cuarto episodio de esta serie Vamos a jugar aquí al modo mezclado En el siguiente, no, era al modo mezclado no, o sí, ahora ya no me acordes que lo grabé ayer este trozo Sí, al modo mezclado Que es básicamente, que es como que te elige automáticamente un juego random Coge, mezcla a todos los juegos y empezamos a jugar Aquí me tocó poner un tiro Bomba no Deciros, en el siguiente episodio Pongaremos al modo derrotar por equipos Eh, y también deciros que este es el último vídeo, no de la serie, sino de que, de momento que nos saco cosas sobre el de 40.000 Vamos a ir con los de 20.000, para conseguir habilidades, porque es que yo tengo todas las plantas con las tres primeras habilidades Y las cosas que tienen, que te van al subir las de nivel Como cada uno en tres con cinco Y la planta carnívora, y que yo he visto, cuando estoy jugando con el cactus en Jalisco en el teléfono de cámara Veo a gente que lanza con la carnígora a fuego, o rayos, o ácidos, o poderla seguir rando, entonces creo que será una habilidad, porque la carnígora a chester podría haberlo de queso, porque es de queso, tiene cosas de habilidades de queso, así que no sé por qué no lo tiene, entonces por eso creo que será una habilidad. Pero de ser una habilidad, tendría que haber muchas, si os dais cuenta, porque es que ya llevo cuatro, que son ácidos, rayos, fuego, y yo una vez creo que también se lloró, entonces no hay espacio para cuatro habilidades, con un sonido para tres, entonces no sé cómo puede ser, entonces voy a ver si entiendo todas las habilidades, si no hay alguna pesada. Son en cinco, ¿no? ¿Cómo ha hecho, Calvin? Eh, ¿voi concentrata la zona en un punto? Poi adesso non c'è nessuno. Eh, devi aspettare un átimo, Calvin. Eh, va bene, non posso aspettare quando sono in zona de vida, eh. Non va, bisogna essere veloce. La prendo io stavolta, son en cero. Non ce la prende mai, si se lì, ce la fa la maschia zombie, che è lentissima. Guarda, uno, quà. Se lo prendo sempre io solo, copia è vero. Eh, se pensi che�ив prosperity, no mi stai coprendo, no mi stai coprendo, no Sergio À burdenon muore. Eh, eh. y 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 entonces deciros sobre el mapa de diversity que si veo que tiene mucho apoyo si queréis puedo hacerlo cuando termine el mapa de diversity 1 si tiene mucho apoyo entonces ponerme en los comentarios de este vídeo si queréis que lo haga ya sé que no tiene nada que ver con este vídeo pero es que como no tenía nada como se está cargando no hay mucho que comentar ahora mismo porque se está cargando como veis nos ha tocado harguien sin cementerios en el caño cactus de noche y y nos toca plantas y como podéis suponer me cojo el cactus poderoso lo que no me gusta esta partida es la próloga la próloga y 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 me gustan las cosas como futurísticas tecnológicas vamos tecnológicas del futuro hay super tecnológicas pues me encanta como está también hecho ese personaje se ha hecho muy a lo terminator como veis aquí se ha hecho ahí a lo terminator con un brazo ahí de hierro y está bastante chulo aquí sólo le pongo le dejo como está pero le pongo un tatuaje porque es que no es lo mismo verlo así verlo como en las gafas transparentes que con estas estas molan muchísimo más desde aquí como sería con cuenta y con el otro tatuaje y me quedo con el otro tatuaje con este y queda bastante bien y y bueno ahora veo como ya las heridas le cambié los gestos y se termina ya el vídeo y eso la la esto es con la chiqui aguda esto es super flexión y esto es sorpresa capuso que yo lo llamaría sorpresa eso lo llamaría yo celebración cactus no sorpresa cactus porque sorpresa es que de repente sucede algo que no te esperabas y te sorprendes no que te pones ahí a bailar y le pongo super flexión y con la y la aquí le enseño un poco y lo épico que es el personaje y bueno lo vamos a tener que ir dejando por aquí antes me hubiera una cosa que es lo que decía de la planta carnívora que no creo que sea habilidad no creo que sea una habilidad porque mirarlo me quedan tres huecos para habilidades entonces ahí no entran mucha ahí no entran de rayos de ácido y de fuego no entra eso entonces bueno en el siguiente vídeo vamos a coger estas después de las otras y ya después volveremos con las de 40.000 después de las otras digo esta la que hay a la derecha después volveremos con las de 40.000 y bueno las favoritas os comentáis y hasta el siguiente vídeo y deciros en el siguiente episodio nos pongaremos al modo derrotar por equipos y también deciros que este es el último vídeo no de la serie sino de que de momento que no saco esas sobras de 40.000 vamos a ir con los de 20.000 para conseguir habilidades porque es que yo tengo las plantas con las tres primeras habilidades que tienen que te dan al subir las de nivel y la planta carnívora yo he visto cuando estoy jugando con el cactus en el círculo de cámara yo la pongo a la el caestro que es que no puede la capturadora no me captura el sonido de la voz pero 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 no 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 Yo una vez creo que también peyeron, entonces no hay espacio para cuatro habilidades, con un sonido para tres, entonces no sé cómo puede ser, entonces voy a ver si entiendo todas las habilidades y si no viene alguna pesada. Hola, yo soy Álvaro el Hebreliano y esto es Plantas vs. Zombies Garden Warfare. Vamos a hacer el siguiente episodio, creo que es el cuarto, sí, es el cuarto, el cuarto episodio de esta serie. Bien, vamos a jugar aquí al modo mezclado, en el siguiente vídeo, no, al modo mezclado no, o sí, ahora ya no me acuerdes que lo grabé ayer este trozo, sí, al modo mezclado. Que es básicamente, que es como que te dice automáticamente un juego random. Va a piazzare, va a piazzare, coge mezclato los voz y estoy en el cuello, eh, bueno, no, hay que acerirme. Eh, no, si no. ¿El lugar? Más de ahí no, pero no, bueno, pero. No, 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 no. No, 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 no. no creo yo esta vez no le ojo este le ojo que lent Posso cuando me ojo se lo opino siempre yo esta vez no le ojo no lo que estoy captando no lo que estoy captando we all Arizona que yo tengo el cactus del futuro cuando se ponia la printer en audio y ahora lo que ni estas